En Chicago nací yo, mi sangre de México, 2010 me mudé yo, donde empecé mi negocio, donde conocí mis socios, en Tijuana yo empecé, cinco libritas de paque, palangelina los mandé, mi respeto se me empezó a ver, los gritos hay que mover, y a mi nombre se extendió, me conocen como el vago, porque no me has aparecido, nunca le mal de mi nombre, pónganse truchas a los comer.